un tercio de 72 para hallarlo primero bajamos la fracción como está ahora el de significa multiplicación y ahora viene 72 ahora como hay multiplicación cualquiera de arriba se podría simplificar con el de abajo pero conviene que sea el 72 porque esta división es exacta o sea 72 entre 3 cuánto sale 72 entre 3 es 24 y ese 24 que salió se multiplica por esto que quedó arriba o sea 24 por 1 24 respuesta